De acuerdo con datos del estudio de evolución del financiamiento a las empresas del Banco de México durante la primera mitad del año pasado, la situación económica fue el principal factor para que 80% de las empresas en México no contrataran nuevos créditos. En medio de tal clima de incertidumbre tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y tras ser adquirida en abril del año pasado por Linsor Capital, la firma Engineering Capital dedicada al arrendamiento y financiamiento empresarial busca reforzar su posicionamiento en México. Justamente para comenzar al respecto, está con nosotros aquí en el estudio Sergio Hernández, él es el CEO de Engineering Capital. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Engineering Capital antes era GE Capital. Correcto. Que le conocíamos, bueno, GE tiene una marca muy importante. ¿Cuál fue la transformación? ¿En qué derivó? ¿Qué son el día de hoy? Vea, Carlos, primero que nada, permíteme agradecerte por estar aquí, por tu amable invitación y por estar aquí con tu auditorio. Bueno, Engineering Capital es la continuidad del negocio en marcha de GE Capital México. Somos una empresa líder en el negocio de arrendamiento y crédito empresarial. Llevamos 20 años operando en el país y fundamentalmente nos especializamos en el financiamiento de activos productivos, desde plantas industriales hasta maquinaria, equipo industrial, equipo de transporte, en fin, una gama muy amplia de financiamiento. ¿Cuál es el tamaño de la cartera? Tenemos más o menos 1.200 millones de dólares en cartera y eso nos convierte en el jugador líder en nuestra industria. ¿En los últimos años, el año pasado, qué tendencia tienen en esta cartera? ¿Cómo ha crecido? Pues mira, ha sido interesante. En realidad, en Engineering Capital, después de un año de haber funcionado como empresa financiera independiente, la adquisición ocurrió en abril del 2016, hemos pasado a un punto de inflexión donde estamos retomando el crecimiento. G Capital, por muchas razones, venía decreciendo en cartera. Nosotros ya retomamos el camino de crecimiento. El año pasado colocamos 230 millones de dólares en nuevos créditos. Este año buscamos 430 millones de dólares. Y al cabo de cinco años habremos duplicado nuestro tamaño de activos. Ya van a llegar a 1.600 millones. Vamos a llegar a un poquito más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones de dólares a finales de 2017. Sí, en realidad no es una suma aritmética porque también tienes activos que amortizan, pero más o menos por ahí. ¿Con qué estrategia? Pues mira, básicamente nuestra estrategia no cambia. Somos un jugador especializado con mucho enfoque en nuestros clientes. En un ciclo económico como el que viene, nosotros podemos jugar de dos formas. Desde luego continuamos apoyando a los clientes que están invirtiendo. Pero también somos un mecanismo de otorgamiento de capital de trabajo para clientes que quieren apuntalar su liquidez. Y que tienen capital atrapado en activo fijo que nosotros podemos monetizar. Entonces nuestra estrategia es una estrategia de mucha cercanía con el cliente. De mucha presencia en el mercado. Y de largo plazo, de construcciones de relacionamiento de largo plazo. ¿Un ejemplo de cómo se materializa esto para una empresa en este contexto económico complejo que viven hoy muchas industrias? Mira, te puedo dar un par de ejemplos porque nuestra actividad es muy amplia. Pero pensemos, por ejemplo, en una empresa de alimentos y bebidas. Un negocio de lácteos. Donde nosotros hemos monetizado y tenemos financiado la totalidad de su activo fijo. El equipo de proceso, el equipo de empaque, el equipo de distribución. Y a través de este financiamiento la empresa tiene liquidez, tiene capital de trabajo que le permite invertir en materia prima, en inventarios, en cuentos por cobrar y crecer. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, una empresa minorista, grande, que tiene inversiones significativas en tecnología. El equipo de cómputo, año con año. Y nosotros tenemos programas de arrendamiento que le permite a esta empresa continuar manejando todas sus inversiones como si fuera un gasto operativo. En el primer caso, ¿los activos se quedan bajo el paraguas de ustedes? Correcto. Nosotros funcionamos con tres estructuras fundamentales. Un arrendamiento puro, financiero y crédito. En el arrendamiento puro, fundamentalmente el cliente paga por el uso del equipo. Nosotros somos dueños del equipo y lo ponemos a disposición de nuestro cliente y se paga una renta. ¿Es un buen año este para estos esquemas en esta complejidad? Considero que sí, consideramos que sí en Engineering Capital. Carlos, mira, indudablemente el entorno de mercado y macroeconómico trae retos. Para nosotros el crecimiento económico menor, más cautela la inversión por parte de los clientes. Y el tema de tipo de cambio y tas de interés, sin duda, es un reto. Pero nuestro modelo de negocio nos permite jugar en ciclos buenos y malos. Les das flexibilidad a unos que no la habrían considerado. Exactamente. Yo creo que todo el tema es mantener lo que ha hecho que esta empresa sea exitosa a lo largo de 20 años. Mucha disciplina operativa, originación muy disciplinada, buen manejo del riesgo y ante todo mucha cercanía con los clientes. ¿Ustedes son ahora parte entonces del INSOR? Somos una empresa del portafolio del INSOR. ¿A qué tiempo está programada esta inversión del INSOR? El INSOR como fondo de capital privado tiene un horizonte de inversión que puede ir de 5 a 8 años. Después del cual normalmente la empresa se vende o busca reemplazar su capital por capital permanente de largo plazo. A través de múltiples estrategias que pueden ir desde un IPO hasta una venta. ¿Pero están empezando? Estamos empezando realmente ahora nuestro enfoque es en crecer y en valorizar la empresa. Se me acaba el tiempo. ¿En qué sector dirías hay muchas oportunidades? ¿Qué sectores tienen que tocar la puerta de una empresa como ustedes? Yo te diría sectores como el sector transporte, sectores relacionados a la economía doméstica, alimentos y bebidas y manufactura en general. Esa es nuestra vocación. ¿Hay muchas oportunidades ahí? ¿Lo estás viendo ya? Las vemos definitivamente. No han parado. El mercado es grande. México es un país con vocación manufacturera. Y al menos en lo que va del año, inclusive el fin del año pasado, hemos tenido continuidad en nuestro negocio. Los clientes siguen invirtiendo y seguimos creciendo. ¿Muchos competidores con tu modelo o no tantos por ahí? Sí, hay muchos jugadores. Nosotros tenemos algunos diferenciadores importantes. Uno de ellos es nuestra escala, nuestro nivel de especialización, la amplitud de activos que somos capaces de financiar y desde luego servicios adicionales en la gestión de activos. Y otros servicios de valor agregado. Por nuestra escala y nuestro acceso a múltiples industrias, nosotros tenemos análisis sectorial y económico a los que nuestros clientes le dan mucho valor. Claro, es una ventaja. Muy bien. Sergio, muchas gracias por venir. Mucho éxito. Mil gracias. Gracias, lo mejor. Buenas noches. Gracias. Vamos a enlazarnos ahora con Víctor Piz, editor jefe del financiero. Gracias.